Dile que si van a tirar, que se tiren ahora, porque el combo sigue creciendo. Tengo una punto cuarenta, ya para vos 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 Y una gata pa' pelear con ese culo el oscuro te revienta Voy andé con esa mini, tú estás abusando Me llegué andé, estamos ignorando lo que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan que mal me quieren Déjenme el envidioso, ¿dónde están? Que no sean, pero no me la hagan usar Yo de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente y yo no miento No me ojen, siento ahí con ella Tengo la más bella, yeah Yo sí puedo que lo borren Si la tocan a ella, yo mato por ella Tu barrerito Quiero verte por la silla, por la rodilla Y olvídate, voy a mentirarte con un renoz y una amanecilla Esta bien brilla, chifé, chifé Le gustan los billetes Y en un día fueron cinco veces Le cubrí la garganta y no fue con los teces Ella se lo merece Por la silla, sabrosa, cubriente, como tan pura Se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura DJ Nef, el que habla con las manos Rompiendo La J y la M Díselo, you're not mix